Amigos de Boxe de Nocao de Informe, estamos aquí con Francisco Aldair, una pelea importante el día de hoy, tu segunda victoria como boxeador profesional, ¿cómo te sientes después de haberte bajado del ring con el pie derecho? Pues me siento muy bien, solo hay que trabajar un poquito la condición, pero hasta eso lo conecté desde el primer round, lo conecté en varias ocasiones, primero, segundo, lo único que me faltó fue cerrar, pero todo bien. Oye, fue una pelea de toma y daca donde tu rival salió cortado e incluso fue a la revisión médica, ¿pensaste que la pelea se acababa por la vía corta? En el segundo y tercer round pensé que se acababa por la vía corta, pero pues como digo, falta trabajar en condición física para, como boxeo en el primer round, aguantar los cuatro o más. Una decisión mayoritaria a la que vieron los jueces, ¿tú esperabas que fuera unánime o estuvo bien así el resultado, cómo lo miras? Yo esperaba que fuera unánime, porque no estoy lastimado, no me conectó y yo lo conecté en varias ocasiones. ¿Qué viene para ti? ¿Qué mejorar también? La condición física y yo creo que si mejoro la condición física va a mejorar todo en mí. Oye, importante que esta empresa de boxead te esté dando la oportunidad para pelear, ¿qué les dices a ellos que te están dando esta oportunidad también? Ah, que cuando tengan más peleas pues nos inviten, aquí vamos a estar trabajando también. Oye, demostraste de qué estás hecho y tus puños hablaron arriba del ring. Ah, claro. Perfecto, ¿algo más que nos quieras comentar? No, pues no, sería todo. Pues de verdad que te hacemos mucho éxito en tu carrera y muy amable y muchas gracias por tus palabras para boxeo en acá de informe. Gracias a ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alexandra Estergios, me da mucho gusto saludarlos y les quiero recomendar el canal de YouTube Boxeo de Knockout Informa porque está buenísimo. Tiene entrevistas especiales, muy ad hoc con todo lo que está pasando en el mundo del boxeo, así que no se lo pueden perder. Suscríbanse ya. ¡Gracias! De nada. Gracias por ver el video.